Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Me dice Melky, Melky nuestro querido visitador, que él tiene una figura que no la pasa ni con cucharita, que es Isaura Tavera por creída y egocéntrica, dice él. Tiene rechazo Isaura. Es que cuando la gente está así, como que no tiene problema económico, como que se pone pedante. ¿Verdad que sí? Porque ya le está yendo muy bien, tiene su cuarto como que... Es muy pedante. Vamos a ver, 971-9830, buenos días. Buenos días a los hijos de tutas. Óyeme, ¿sabes esto? Pero me encantó cuando Agustín Laje se la comió. ¿A quién? A Farideh Rafferty. A Farideh, que tiene una doble cara en la oposición, fue otra Farideh. Ella iba bien, pero... Y después dobló. ¿Tú sabes quién otra figura también que la gente ya no pasa ni con cucharita? Margarita Cedeño de Fernández. Ahí se pasa. Margarita. Margarita, ¿cómo va a ser? Oye, tiene un rechazo. ¡A Margarita! ¡A Margarita! ¡A Margarita! No hay muchachos que... ¡Challán! No digas que sí. ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Buen! ¡Buen día! ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¡Súper bien! Gracias a Dios. ¡Cuéntanos! ¡Súper fúrme! ¡Ari! ¡Epa! ¿Cómo tú estás? El otro día que ustedes estaban preguntando por la muchacha esta de los videos, de las niñas de los gallos. Sí. ¡Ay, Angélica Natural! Ella sale, Angélica Natural 1, en TikTok. ¡Ya! Ella está casada y todo. Sí, ella también embarazada, Angélica Natural. ¿Qué hablo? Pero, pero oye. Pero yo, yo... Y sale con una ocurrencia, ella y el marido, oye. Sí, que yo lo vi ahí en los amigos de la Meca Urbana, que le hice una entrevista. Saludos. Y bueno, ustedes van a escuchar, ustedes van a escuchar. Yo les voy a mandar el audio para que ustedes oigan a los que... Y ponen... ¿Cómo fue, mi hermano? Bueno, bueno, figura que la gente no pasa ni con cucharita, ¿eh? Bueno, Cristian Casablanca. El maestro. Tiene un rechazo. El maestro. Tiene una alta tasa de rechazo, el maestro. El maestro se pasa, el maestro se pasa. Porque él se quiere pasar de que él siempre sí y los otros no. Es arrogante. Es verdad. Entonces, cuando tú rayas en lo egocéntrico y en lo arrogante, uno cae bien. Vamos allá. El príncipe Karim, por ejemplo, tiene muchas tasas de rechazo. Es verdad, claro que es Karim. ¿Tú crees, Karim? Es decir, Karim, muchas tasas de rechazo. Claro, la gente ve como un loco, ¿eh? De verdad que sí, de verdad que sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Qué rápido la llamada. Cuando no te han dado premios. Cuando han sacado los premios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Oye, el doctor no! ¡Oye, oye, oye! ¡Te vais tan lejos! El doctor tiene un rechacito cómodo. Lo he escuchado. Porque también, como él... Mira, es muy tibio, él es. Y cuando... Es muy tibio, él es. Y cuando... ¿Cómo así es tibio? Que no se define. Ni con Dios ni con el diablo. O sea, no hay... Que te acaba, pero te alaban. Está más cómodo económicamente ahora. Y ahora ha cogido un airecito como de... Como M. Mime, dice el maestro. Exactamente. ¿Es verdad? Claro que sí. El doctor. El doctor. Es bacano el doctor. No, a mí no me quedan... ¡Buenos días! Es bacano el doctor. Es agrio animando, sí. ¡Hola! Muy agrio. Agrio, agrio. ¡Hello! ¡Buenas! Figura que la gente no pasa ni con cucharita, maestro. ¿Qué figura no pasa usted ni con cucharita? A mí todo el mundo me cae bien. ¡No, no, no, no! Está durmiendo, está durmiendo. Hay una muchacha que trabaja en un programa. Esto no es radio. Ajá. Ah, Gaby. Gaby de Sangles. No, no, no. ¿Jony? No, no, Jony. Pues Gaby me lo va a hacer en esos pasados. A menos que... A menos que... Que Ariel se apaga. ¡Ey, ey! No, no, no. Probando con chapetro, ¿cuál es? Yo lo digo ahora. ¡Despierta, despierta, despierta! Él sabe la chica, pero no es el programa. No es ese programa. Demos un momentito. Ah, se equivocó, se equivocó. Busca Google el programa. ¿Ustedes creen que el pachada no lo pasa ni con cucharita? Ahí, pila. Tiene alta tasa de rechazo el pachada. Yo no lo paso ni con cucharita. Es que el pachada quiere... Óyeme, el mood aquí está activo. Y entonces viene y tú baja la nota. ¡Pá! Luego del fallecimiento de tu hermano. ¿Qué? Pachada, pero si el mood está activo arriba. ¿No vengan con vaina triste? No. ¿Y quién es el maitoreador de la puerta? ¡Diablo, pachada! En el 1938, tu padre... Siempre se quiere robar el protagonista. Así no. Buenos días. Este mundo le debe su carrera. ¡Hello! ¡A un buen talento! ¡A ver, te pago! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡El pollito de moca! ¡El pollo! ¡El pollito! ¡Pero en el topo! ¡El pollo con una pata! ¡El pollo con la dos patas! 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 ¡Ah! ¡Dunillo! ¡Eh! ¡El potillo! Yo quiero hacer un comentario. Yo quiero decir... ¿Quién me calma? ¿Por qué no hace un comentario? Dale. ¿Quién no pasa ni con cucharita? A los pájaros esos de chinchos. Ah, los chinchos. Ah, son fuertes. Son fuertes ellos. Con mis homies. Sí, pero es un lío. Alí David está fuertecito. Está lindo, Alí David. ¿Ocaque? Está bonito, ¿eh? Enrique está hermoso también. ¡Dime, pollo! Está chulo, está chulo. Yo quiero comentar algo. La salida del tío, eso probábamos. ¿Qué pasó? Espero que vuelva pronto, porque no luce la capital. ¡Ay! ¿Cómo fue? No luce la capital. No tiene clarísimo la capital. Todo depende de cómo tú lo veas. Claro. Pero según el bolsillo y el propio Pío, sí. No tiene mensaje. Sí, pero encajar no tiene que ver nada con el carisma, porque el carisma vive en él. O sea, en su persona. Él va a su iglesia todos los jueves, es carismático. Sí, tiene su talento y se está buscando su dinero, que eso es lo importante. Vamos allá. Figuras que no pasan ni con cucharitas. Tiene muy alta tasa de rechazo. Mi amiga Amelia Alcántara. Amelia. Amelia es sin filtro. Amelia es como esa persona que nadie pasa, pero todo el mundo quiere darle. Pero te digo una cosa. ¿Eh? Porque está buenísima, la loca. A mí me encanta cómo es ella, porque ella es... A la franca. A la franca. A la franca. ¿Qué maldito comentario es suyo? No, no dije yo. A mí me calma. Ella tiene mucha tasa de rechazo, pero el rechazo. Es que el tema no es rechazo. Maestro, blanca. Espérate, maestro. Si tiene una tasa de rechazo, hay que ver en qué tapicería está. Bueno, si ustedes no me dejan hablar, yo no puedo fluir. Pues fluya, fluya. Fluya, maestro. No dijo, como dijo Chivato, que el doctor Nastra no le cae. El doctor no lo rechaza. A él no le cae bien. O sea, a él le cae bien, pero tiene mucha tasa de rechazo. Yo no le dije que me cae bien. Ni te cae mal tampoco. ¿Y qué usted quiere? Entonces, que me caiga más obligado. Pero déjame decirte, déjame terminar, por favor. Pero, maestro, vos nunca terminas, maestro. Déjame terminar, por favor. Eric, gracias. Qué hombre, qué dura este. Eric, gracias. Hiciste mucha falta ayer. Oye, déjame decirte una cosa. Ay, Dios. Déjame decirte una cosa. Ella, a mí no tengo tasa de rechazo con ella, pero ella tiene mucha tasa de rechazo. Dentro de las personas. Dentro de las personas. Dentro de su fanático. Maestro, ¿por qué? Porque ella es... Porque ella es clara y precisa. Lo que estamos hablando es que, ¿cuáles son las figuras que la gente no pasa ni con cucharita? Buenos días. ¡Aló! Buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¿Cómo están? Bueno, muchachos, no para ti. Mira, muchachos. Dos gente. Uno del espectáculo y un político. Ajá. Sí, diga así. Sí, porque estamos mutuados con las redes sociales. Sí, sí, sí. No mata piedra. La gente le ha pedido el despecho. Igual que boca de piano, ¿eh? Boca de piano también. Y es muy importante, señores. Hito Bisonola y hoy es mi hija. ¡Ay, esperemos el fuetazo hoy de ahí! Mi hermano. Hito Bisonola tiene alta tasa de rechazo. ¿Tú sabes qué? Por el hablador. Mi amigo. Tiene una alta tasa de rechazo, de verdad. Por la forma indiscreta de ella manejarse y por la forma tan vulgar de ser. ¿Indiscreta? Indiscreta. Ella tiene eso. La mami Jordan. Y grande. La mami Jordan. La mami Jordan. Tiene una alta... En el público masculino y femenino y de igual manera tiene una alta tasa de rechazo. En el masculino, porque hay hombres que la mayoría, yo escucho, coño, una mujer así tú le das y va a estar hablando de ti y todo lo que hace, eso es indiscreción, nadie te va a soportar. Y en el femenino, ¿por qué? Porque la vulgaridad que ella quiere representar exactamente, le resta. Bueno, seguimos. Figuras que tienen alta tasa de rechazo, o sea que la gente no pasa ni con cucharita. Tengo uno aquí, mío personal, que no lo paso ni con cucharita. Mariachi Buda. Mariachi. No lo paso ni con cucharita, ese tipo. Ese tipo. Es muy labasaco. Dios mío, Lambón. Es un personaje. No, no, no. Él es así, Erick. Él es así. Hasta en persona cuando está trabajando en tarima y de todo. Yo, oye, ¿qué sucedió con Mariachi conmigo? Yo estuve en Estados Unidos cubriendo la gira de musicólogo y químico que tenían una guerra. ¿Usted recuerda? Estaba haciendo mucho frío. Estaba haciendo mucho frío. Que tú la estabas cubriendo. Pues entonces yo, y... No, no, cubriendo, sino que... Animador. Yo era el animador oficial. Y en un bar, no recuerdo, en el Bronx, pero no recuerdo el nombre, no me llega a la memoria el nombre del bar. Ya cuando íbamos ahí, el Mariachi obligado, él le agarró el micrófono sin invitarlo y sin nada. Oye, pero así no. No, si tú sabes que hay un presentador y que hay una vaina. ¡Claro! Y te están pagando a ti. O sea, o sea, se coló, agarró y habló. Y no solamente eso. En una actividad que teníamos, mi socio La Roca y yo, en Lobera, llega la actividad de nosotros, Mariachi llega y nos saluda a nosotros y oye lo que él dice. ¿Qué? Y ustedes, muchachones, yo, ¿estamos bien aquí? No, no, la segunda de la noche, trabajando, picando duro. Oye, y la actividad de nosotros, la actividad de nosotros, hablador del diablo. O sea, él le presumió de que era su segunda animación de la noche. ¿Quién está contratado? A nosotros, que éramos los dueños de la actividad y no sabíamos. Y ustedes no se miran la cara. Por eso mismo. Y no le dijeron a él, en su cara, pero, ¿y quién te contrató aquí a ti? Y la humildad, ¿pa' cuándo? Oye, oye, de verdad. ¿Eso hizo? No, y que él, ahora, después de ese Grammy, ahora que está loco. Él está loco, ¿verdad? Él está loco. Seguimos. Con cucharitas. No lo paso ni con cucharitas. Buenos días. Con ninguna. Uno que nos pasa con cucharitas. A Erick. Este pana de Sabrío. Ah, verdad, claro. Bueno, no somos billetes. ¿A Erick? Que soy de Sabrío, dicen. Ah, de Sabrío, Erick. Claro, claro, cada quien tiene su opinión. Lo único, lo único que es lo tuyo es como personal, porque siempre llama para hablar de mí, ese tipo. Es el mismo tipo que llama. Él mismo, ¿cómo tú sabes? Porque le conozco la voz. Ah, tú le distingues. Pero cuidado, si es que cuando él te llama y te saborea, ya él le mordió un limón dulce. No. Y te siente así, al final. Le está en un amarguito, ¿eh? Eso es propio de estar en los medios. Verdad, que tú le gustas, tú le gustas. ¿Quién es ese? 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 Es su opinión. Ahora, el día que tú llames y hagas un comentario que valga la pena, entonces ahí yo te voy a tomar en cuenta, porque nunca llamas para decir nada. No aporta nada. No aporta nada. Bueno. Buenos días. ¿Cómo la vieja? Para nada. Buenos días. Para nada, para nada. Buen día. Hola. 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 ¿Qué pasa ahí con cucharita, eh? A dos, que serían a Seki Vizzini y a El Mayor. Güey, ¿por qué no te lo pasa? El King Yamaha. El Mayor después de los tenis como que bajó, bajó. Se ha quedado en la cadena, El Mayor, en la cadena, en la cadena. Como que la cadena canta. Bueno, ya tú sabes. El Mayor después de los tenis bajó como la autoestima. O sea, ¿tú crees que ya ese fue un acto de desesperación de él buscando reconectar con el público de nuevo? Oh, pero ¿y cómo es que tú también te vas a subir a una tarima a tirar servilletas? Un loco, un loco. ¿A tirar servilletas? Está loquito. Sí. Coño, está... Es que esa es parte del show del disparate, de la movie de él. Dice que en una mesita, con una moeda y lave, dice que lo he invitado especial a los tenis. ¿Él hizo eso? Claro que hizo eso. Pero no en una, en varias. En varias. Y yo entiendo que un artista no se puede enfocar tanto en lo material, porque al final es la música que habla. El talento, claro. La cadena, ahora lo he cogido con la cadena, ¿la cadena canta? La cadena más grande, más gorda. ¿Qué disco ha pegado la cadena? Es el ejemplo, lo voy a poner. ¿Cuándo Bullín 47 ha hecho al aire de su prenda y su guarda? No, es verdad. Ni Cherries con tampoco, que gusta muchísimo. Y tuve a todos esos muchachos, trabajando muchísimo. Bullín, ¿no qué? ¡Buenos días! ¡Hola, cómo estás! ¿Cómo estás? Jolín, al oyente que llamó para hacer comentario acerca de ti, quiero decir ya, como diría Arituta, me hicieron aquí. Porque en ese elenco del Open Mind, el que más brilla es el P.O.R.D. Me sentí muy mal cuando se fue de los hijos de tuta, pero en verdad el tipo está brillando para allá. El Eclía. No paso ni con cucharita a automata, y no ahora, nunca lo he visto como un comediante. ¿A Boquepiano? Lo he visto como un chismoso, que hace reír. Exactamente. No, ya no hace reír, ni igual que antes. Es verdad, ojo. Hace mucho yo no veo un chiste. Después de Sanky Panky. En las redes sociales. Y es duro él. Mira, y tú te metes en las redes de Raymond Pozo y Miguel Cepeda, y tú te meas de la risa. Claro. Porque yo he estado brechando todo el día, y Miguel Cepeda subió una vaina chulísima. Me encanta Miguel. Haciendo el viejo yeyo. Sí, el viejo yeyo. Y que estaba visitando un noviosito de la hija, y él, usted me va con un dedo. Dice, a mí no me señales. Dice, te voy a señalar con los 21 dedos. Dice, que lo dieron más de los viejos. Tiene una alta tasa de rechazo. Bueno, el compañero de nosotros aquí en el Grupo Medrano, Alberto Vargas. Alberto Vargas, el ritmo de la mañana. Se ganó el odio de todo el cibajeño, compadre. Porque está diciendo que el cibajeño es un campo. Es verdad. Que me excuse que sea compañero de nosotros, lo estimamos mucho. Tiene alta tasa de rechazo en el área del cibaje. Y el estefantino, Alberto, que se sepa. ¿Y él no es de la popa de la capital? No, señora. Tiene alta tasa de rechazo. Radical. Vamos allá, total. Hello. Un abrazo, mi hermano. Loca. Buenos días. Ahí de nuevo. Hello. ¿Qué hay, hijos de la gran tuta? ¡No! ¡Hijos de tuta! ¡Tú talaco! Aquí está el chipero, mi hermano. ¡Oh! ¡Ey, ey! ¿Cómo está la picada? Dime. No, no, no. Pero, oye, aquí en el chipero. El chipero es la persona que llama a todos los programas de radio del país. Y por primera vez no te llamó. ¡Y del mundo! ¡Bien! ¡Bienvenido, chipero! ¡Bienvenido! Dime, Villagón, chipero. ¿Cómo tú estás? Esta es mi primera llamada a los hijos de tuta. ¡Excelente! Gracias, chipero. Cuidado los celulares. ¡Ey, chipero! Siempre los sigo. ¡Ey, muchas gracias, hermano! ¿Qué tal todo? ¿La vida? ¿La búsqueda? Aquí estamos, mi hermano. Usted sabe. El programa es el programa. ¡Venga, chipero! ¡Sí! Brincando como pulga en perro nuevo. Chipero, ten cuenta. No andas con colapto y eso. Ni en onda. Ni qué. Ni en onda, ni nada. Para que te sigas llamando a los programas, tú sabes. ¿Para que dure? No, no, pero tranquila. Tú sabes que nosotros somos gente seria. Nosotros somos el Cibao Santiago Rodríguez Caca. ¡Bien! ¡Bien! ¿A qué figura del medio tú no pasas ni con cucharita? ¡Chipero! Son tantos. Raulito Grisante, John Berry, Cristian Casablanca, el fachado. Tiene una lista negra. ¿Por qué que Raulito tiene tanto rechazo, eh? Es que el tipo es más seco. El tipo es seco. El tipo no conecta. El tipo es más seco. Y este que te voy a mencionar. Y este que te voy a mencionar. Tu amigo, Manolo Zuna. ¿Manolo? Sí. Bueno, Manolo, yo te voy a decir la verdad. Dilo. No se puede decir, Rayo. ¡Bien! ¿Qué campeón era? ¡Bien! Gracias, Chipero. Pero qué raro que John Berry tenga tazas aderechadas. Es lo que se quilla y rompe el mesito y vaina. ¿Qué hace? John Berry, John Berry. Claro. Tú sabes quién tiene muchas tazas de rechazo. Bueno, tenía, porque ya se fue. El Villalobo, ese que estaba en Telemicro. Ah, sí. Señores, que cuando ese tipo ya por fin lo fueron. Que no fue que se fue. Lo fueron. A Chucky Núñez le encanta este comentario. Chucky Núñez se hizo viral porque estaba en un comadón brindando. Y por un poco le hizo. De ese hijo del su... ¡Ey! Dice Chucky la mejor. Son las 9 con 9. Tiro por el WhatsApp. Figuras que tú no pasas ni con cucharita. Hoy viernes, por ahí vienes, tú estás calentón. Y traigo dinero en efectivo con la canción de Arcadio Music. En breve, luego de las notas. Llama, Cristina. Buen día, buen día, muchachones. ¡Ey! De ese tipo de Puerto Plata. ¡Sosoa! Dos figuras que yo no soporto. Ajá. Ahonguito, ese tipo me choca siempre. Ah, claro. Mucha imagen. Manuel Fernández, de verdad, ese tipo me da repugnancia, mano. Ese tipo, wow. Menos personal. Cada vez que yo escucho que los mientan, no hay forma. Mariah Chibu. Siguiente. Buen día, buenos días, hijo de puta. Buen día. Eh, a quien yo no paso, a quien yo no paso ni con cucharita. A los foques, Santiago Matías. A los foques, Santiago. Porque ahí se le ve esa angustia, esa malicia que tiene en su mente. Nomás quiere progresar a él. Y tú es que se la va a pasar el alfa y quiere apacarlo. Esa malicia y tiene que dejarla, por eso no lo paso ni con cucharita. Cucharita. Ay, mi madre. No pasa ni con cucharita. Adelante. Ay, 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 ay. Buen día, muchachones. Buenos días. Ustedes no mencionaron el principal que tiene la mayor tasa de rechazo en el Cibao completo. Franklin Mirabal, señores. Ay, pero verdad. Demasiada tasa de rechazo. Tú sabes los viejos que ese hombre puso a Bebé Patilla en la presión. Porque cuando comenzaba a echar vaina, esos viejos. Pero quítame ese azaroso, el diablo. Ay, bien. Ay, bien. Bájame la maldita volumbre. Ponle un mute. Sí. Eso es parte de la emoción. Un viejo se hizo viral, que le iba a dar una vaina. Miren ese azaroso. Es que lo azara, eh. Pero es que dice el señor. Que le pica la mano. Será, será. Ha sido único que tiene. Es un bacano. Hubo uno que dijo, dice, lo voy a acechar, es que es un juego de licea y águila aquí en el Cibao. Lo voy a matar. No, de verdad, hubo un momento que había detención. Y se atreven. Oye, que hubo un momento que él hizo la denuncia de que eso era parte de un choque. Que le vandalizaron el vehículo. Sí, claro. Que yo recuerdo que una vez que a Relámpago Hernández. Voy a ahora. Le dieron una pedra. Miraron. Saliendo de la lucha. Saliendo de una lucha. En el bajadero, en el bajadero. En el bajadero. ¡Maldito Relámpago! Yo me acuerdo de eso. Y a Belén y yo somos compadres. Mi papá era fanático de la lucha. Y una de las decepciones más grandes fue que él vio allá Veneno y a Relámpago bebiendo junto en un restaurante. Pero que la lucha libre. Aquí en el restaurante, el dragón cuando existía. Y también yo escuché a alguien que dijo que otra, que se decepcionó así mismo. Y yo dije, eso desgraciado viniera a la misma guagua de la capital. Oye. Finalmente. Que lo estoy, muchachones. Todo bien. Mirando pa'lante. Gracias. Hombre que yo le tengo una tija, tráemela a trompar con él. Rudy. Rudy Lazaroso de la saga. Ah, Rudy, que va a los estadios vestido a la marina. Rudy Liriano. Rosario. Rosario. A trompar y entrarse. Y es tan desgraciado que fue vestido de patriota y perdió el país. La saga humana, la saga en grano es esa. ¿Qué es eso? Ey, muchachones, ¿qué es lo que es? Anthony de este lado. ¡Antoni! ¡Antoni! Dos gentes que yo no paso, muchachones. La Tora y el Carlos Rubio. El Carlos Rubio, eso yo quisiera verlo. Ah, Carlos Rubio. Carlos Rubio. Es ridículo, Carlos Rubio. Diablo. Usted hizo un video hablando de la nómina de Santiago Matías, pero se enfocó. Hay que hacer, ey, eso hay que hacer una investigación. Como haciendo un llamado de la autoridad. Claro. Que le hagan una auditoría, a ver dónde salen esos cuartos. Oye, esa vaina. ¿Cómo ese tipo va a tener, cogiendo presión, a Juan Ramón Gómez Díaz? ¿Y eso qué tiene que ver? Es quita al empleado. Acá, que crece en su usuario. ¿Qué abusador? Dale. Buenos días, buenos días, hijo de tutas. Hola. La figura que tiene rechazo es Mario Lama, el doctor Mario Lama, el gordo. No le ha pagado a la enfermera que participara con el COVID al principio. Tampoco lo médico, lo tiene cogiendo lucha. Haciendo los juegas, no le da vergüenza. Ey, ey, ey. ¿Y por qué que ese señor es así, eh? Qué cosas. Después que puso a la plaza. No, 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 eso no es así, eh. No, el doctor Mario Lama, que es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Y también él va a muchos programas de televisión y de radio y cosas, y claro, el tipo es un Influencio de la Salud. Influencio, sí, pero tiene alta tasa de rechazo porque parece que topa a él y napa a los demás. No, pero es un tipo con imposición de pensamiento, o sea, que lo que yo digo, o sea, si yo digo algo. Lo que yo digo eso es. Yo no paso ni con cucharita, pero a mí hace peda. Pues relambilla, eh. Es muy fresco ese tíger, ese tíger, y se ofende si tú le dices hombre. Y le encanta manosear. Esto para si jodas, mira. Es muy vulgar. Yo he estado en lugares donde él ha estado ahí, en vaina de belleza. Él o ella, tú no te sientes incómodo, tú no sabes cómo llamar. Es un hombre. Y es demasiado vulgar. Es frecuente. Estuvimos en una presentación donde él estuvo, o ella, o no sé. Ahí fue el conocido a Tania. Sí, claro que sí. A Tania Prada. Sin embargo, Tania, que es una transexual, ya una transgénero, y es muy respetuoso. Claro. Y tiene amores con el chivado. No, me... ¡Seguimos ahí! Tú sabes que yo no paso a la Cháquiti y a la Ñate acá. Amigo real. Es una de las farándulas que no soporto. Ya definitivamente el Guaso. Ese tipo... Guaso. Y lo que es Plaguea, ya él no canta, él Plaguea. A mí no me gusta porque aquí, entre nosotros, real, real. Eso le da romance a usted y que ojalá que se te safe un like. ¿Quién día se va a amargar con esa banda? Que papatuto me dijo a mí, ven acá, tú que sabes tanto de modernismo. Un like es un peo. Digo yo, ¿cómo así, papi? Un like es un peo. Adiós, porque él canta como entreñido y dice que ojalá que se te safe un like. Y suena como si se te safe un peo. Es verdad, Loco está botando la banda. A mis amigos de WhatsApp también. A mis amigos también. O sea, ¿dónde está el romanticismo? Él quiere estar actualizado, pero el romanticismo es cantarle al amor y al desamor. El romanticismo no va con la actualidad. Exacto. Tú no puedes hablar... No, tú tienes que hablar de amor y de desamor. Por ejemplo, el chaval, si la pegó ahí, mi bigote huele a ti. Exactamente. Porque estuvo en el pozo y no se bañó, no se lavó la boca. Exactamente. Eso es diferente. Y con la canción, Dile que vende droga también. Dile que vende droga. ¡Qué maestro! Yo la caro en la guitarra. No, no, no. No es mariachi. Dile que eres mi droga. Dile que vende droga. ¡Oh! Que soy el dueño del punto en Villatrina. No, no, no. ¿Esto no es? No, no. Es relajado, chaval. Y no era de que, ¿dónde están esos punticos que yo tenía? ¡Jubera! ¡Jubera! Ay, mi droguita, ¿por qué te me acabaste? Ya, bro. Ya va, eso es relajado. Bueno, sigan. El mondongo va, ¿eh? Sigan. Sigan ahí. Sí, el mondongo va, pero es el tuyo afuera. Bueno, bueno, bueno. ¡Hola! Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. ¡Gracias! 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 Gracias.